Hola amigos, vamos a preparar varias bebidas con aloe vera He comprado este aloe en una tienda bio, también lo podéis encontrar en el Polarios o en tiendas indias de que ellos lo consumen también en bebidas Viene con una especie de instrucciones sobre cómo cocinarlo, cómo utilizarlo para cremas, etc. Este aloe viene de España, he comprado aloe español en Francia Lo voy a lavar porque está muy sucio y os voy a mostrar cómo cortarlo Vamos a ello Lo primero que tenemos que hacer es lavar nuestra hoja de aloe que aún tiene bastante tierra Y ahora vamos a cortar la parte de la hoja que está unida a la planta Es recomendable mantener la hoja verticalmente sumergida en un recipiente con agua durante toda la noche para que la planta desprenda ese característico líquido amarillento cuyo componente principal es la aloe y que no podemos consumir tal cual directamente de la planta En esta ocasión no lo he hecho ya que la hoja no me ha desprendido este líquido en ningún momento Para quitarle la piel más cómodamente vamos a trocear la hoja en varias porciones La punta de la hoja no la vamos a consumir ya que tiene menos pulpa pero podemos frotarla sobre la piel por supuesto eliminando la parte verde porque la aloe se concentra ante la piel y la pulpa El siguiente paso va a ser cortar los laterales de cada una de las porciones que hemos hecho Y mientras hacemos esto os voy a hablar un poco más acerca de la aloe Esta presenta tres propiedades fundamentales Es un laxante fuerte, desintoxica el sistema digestivo y tiene propiedades antibióticas Y entonces os preguntaréis ¿Por qué no podemos consumirla? El problema radica en que grandes cantidades provocan desarreglo del funcionamiento natural del cuerpo Puede causar diarrea, reducción de la absorción de nutrientes, reducción de la tonicidad del colon Así que mejor dejarla reposar en agua durante toda la noche Ahora vamos a poner nuestras porciones en un recipiente con agua durante 10 minutos Pasado este tiempo vamos a desechar el agua Y con ayuda de un cuchillo vamos a eliminar por completo toda la piel Si quedan algunas hebras verdes en la pulpa también las vamos a retirar Mientras obtenemos la pulpa os voy a hablar de los beneficios de la planta Como todos sabréis el aloe es especialmente recomendado para problemas de la piel Como quemaduras, acné, heridas y picaduras de insectos Pero además hay que destacar sus propiedades antioxidantes Alivia inflamaciones internas y externas Nos revitaliza y rejuvenece ya que proporciona oxígeno a la sangre, energía a las células Y repara e hidrata los tejidos de la piel haciendo que esta se vea mucho más joven y suave Ya no sabría yo si parece que te conservas en manteca Espera, espera que todavía me quedan 10 plantas que vender También alivia los problemas digestivos como por ejemplo el estreñimiento Ay que me has aliviado Si a veces te ayuda a cambiar esa cara que parece que te deben dinero y no te pagan Anda déjame acabar y no me interrumpas más También ayuda con problemas como el colon irritable, la gastritis Tiene la capacidad de mejorar la circulación de la sangre Muy importante para reducir las enfermedades cardiovasculares y los ataques cerebrovasculares Y puede ayudar a controlar la presión arterial y estabiliza los niveles de triglicéridos Ahora si te dejo hablar, ayúdame a venderlas ¡Nena! ¡Que me las quitan de las manos! Venga, te dejo vendiendo las plantas que voy a seguir con el vídeo ¡Pedazo de desgraciado! El siguiente paso va a ser introducir la pulpa en agua Y la vamos a frotar para eliminar el exceso de gel Es posible que tengáis que cambiar el agua dos o tres veces Ahora cortamos el aloe en tiras Y después cortamos las tiras en cubos de un tamaño reducido Que puedan pasar por una pajita gruesa Para nuestra primera bebida vamos a necesitar una lima La vamos a cortar y la vamos a exprimir La utilización del jengibre es opcional Sé que a muchos de vosotros no os gusta el sabor del jengibre crudo Pero si estáis resfriados o agripados El jengibre va a reforzar las propiedades del aloe Y junto a la lima vais a combatir como es debido a vuestro resfriado Lo que vamos a hacer va a ser pelarlo Y vamos a rallar una pequeña cantidad sobre nuestro vaso No pongáis demasiado porque si no el sabor va a ser demasiado intenso Le vamos a añadir el jugo de la lima Y dos cucharadas de miel que podemos sustituir por sirope de arce Disolvemos la miel en el jugo de lima Y añadimos una o dos cucharadas de pulpa de aloe Añadimos cubitos de hielo o hielo pilé Una rodaja de lima para decorar Y agua Podéis sustituir el jugo de lima y el agua por jugo de mandarina, de naranja o de pomelo El sabor ácido va a ayudar a aquellos a los que sobre todo al principio no soporten el sabor del aloe Mezclamos bien y nuestra primera bebida está lista En nuestra segunda bebida vamos a poner aloe, hielo y jugo de litchi También podéis añadir kiwi o banana cortada en dados Y en nuestra última bebida vamos a cortar granos de uva a los que les vamos a quitar los piñones Los ponemos en nuestro vaso Añadimos el aloe Hielo Y por último jugo de uva También podéis consumir vuestra pulpa de aloe añadiendola a las ensaladas o mezclándola con yogurt Espero que os hayan gustado estas bebidas Si ha sido así, poned un pulgar hacia arriba, suscribíos a mi canal Y nos vemos con una nueva receta Un saludo y hasta pronto Y por favor, que no se os ocurra comer a mordiscos otras plantas tóxicas Confundiéndolas con aloe como esta youtuber china O tendréis que hacer una desagradable visita al hospital ¡Suscríbete al canal!